Lo delatado, señores. Vuelvo a pasar los links porque ya habéis visto que hemos pasado. ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Toca esto? En top 16 winners, hijo mío. Es que ha pasado un segundo, pero es que mira lo que hay aquí. Dios mío. Qué miedo y toda la verdad, eh. Bueno, ya los tenemos aquí. Tao a la izquierda. Thunder a la izquierda. Shanks a la derecha. Qué miedo me da ver esto, eh. Lo da la boba. Espera. Shaker, has visto contra el game Medoga, ¿no? No, no, ya está. Me han cambiado, ¿ves? Ya está. Lo he visto. Hoy lo he tocado. Perdona. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ha pasado mientras no estaba? Presión, ¿no? Presión. Y a Shanks le falta más de media vida, ¿eh? Falta vida, sí. ¿Qué ha pasado aquí? Pues esto. Bueno, Shanks acaba de perder ahora, me parece. El primero lo ha perdido. Bueno, a Shanks, yo creo que lo ha pillado con la guardia muy baja, ¿no? A ver si ahora... No, simplemente la presión de Thunder. Recordemos que Thunder es muy, muy, muy bueno. O sea, es que... Ahí le rueda. Le tira la bomba, invoca a la mujer. Muy buena, tío. Ahora le toca la presión a... Ahí viene esa presa. Tiene la barra de mujer a menos de la mitad. Relius. Tendría que ir haciendo un pensamiento, enviarla a casa, ahí lo ves. Muy buena, muy buena. Pim, pam. Toda la barra de mujer casi llena. Entra otra vez con el B cuando hace el roll. Ahora quien está presionando le come otra presa. Y aquí, si no falla, Shanks. Pero por qué la vez que lo digo la gente falla, no lo entiendo. Bueno, pero ha triunfado con Mangram, no pasa nada. Era un mate la suyo. Bueno. Rebel 3, fight. Action. Como quieras llamarle. Design the Destiny. Action 52. Uy. Bueno, sigue el combate de momento. Ahí está para arriba, no lo consigue. Se delivia de la presa. Le para el overhead. Ahora la mujer le vuelve a presionar. Ahí vemos cómo no le deja saltar. Intenta por debajo el golpe de la mujer. Es machista llamar el golpe de la mujer a como... No, porque es su esposa. Vale, voy a traer su mujer. Es el golpe de la esposa. El golpe de la esposa. El golpe de la waifu. Saizo. Si el golpe de la waifu de Relius representa a todos aquellos japoneses que juegan con figuritas en su casa. Enferrados. Sí. Vale, vale. Ahí ese overhead es que no se ve. Es que la convirtió en figurita por eso. Por eso, ¿no? Le gustaba mucho las figuritas. Es el overhead de Relius que se ve, ¿vale? Pero el problema es que mi hijo se lo está haciendo. Hay cinco golpes más en pantalla. Tienes algo. Tienes algo en pantalla que te dice, ¿eh? Eso es el Vegeta. Sí. El asist de Vegeta es... Pero Vegeta te lo hace sin super. Sin gastar super. Claro. Me gustaría que al menos los supers... Pues con un asist se gastas un super. ¿Te imaginas? Hombre, cambiaría mucho juego, ¿eh? No sería tan abusivo, seguramente. Cambiaría muchísimo juego. No se puede gatear eso. No se puede. No, no, no. Le está jugando muy bien. ¡Uy! ¡Qué buena! Ese 13 anti-aéreo, colega. Lo envía a volar. Le pega a la mujer. Sigue presionando a ese rol bien castigado ahí. Es que mira, mira. No hay que rolar, no hay que rolar. Se pierde vida y se pierde su función. No lo mata, pero... Pero como si lo hubiese matado. Madre mía. Y ahí golpea el taladro de la mujer. La presión de la gata. Entra por debajo. Ahora tiene Thunder su oportunidad. Le rueda a Shanks. Le gana con contra en el aire. Lo burtea. No quiere estar cerca de eso. Le pega a la mujer. Mira por si saltaba. Ahí, como ha pegado a la marioneta, ha aguantado más el hit y le ha dado a Reelis mientras caía. Diez años. Viene. Diez años de juego ya. Bueno, eso. Es el aniversario. El décimo aniversario de este año. Ah, ya está. Joder. Madre mía. Justo cuando sal... Justo la fecha del tag battle es el décimo aniversario. Vaya. Somos unos madures ya entonces. Sí. Ahí. Se le ha muerto la mujer. Y ahora... Este aéreo le va a costar caro a Shanks. Lo mata, lo mata, lo mata. Ahí lo hace, claro. Lo ha hecho muy bien. Shanks ha guardado el tiro, sí, señor. Sí, sí, sí. Lo ha hecho muy bien. Tiene el DLCs o secuelas. De momento el Blath en esta versión que estamos viendo tiene tres DLCs de los cuales uno de ellos se les bloquea en el modo historia y los otros dos, pues... O puedes pagar un euro, ¿no? Sí, o puedes pagar, no sé si son dos cincuenta, me parece que eran. Pero era más barato que los demás que los dos cincuenta. Porque eran después de... Bueno, ahora es muy bien, bien cubierto por parte de Thunder, pero... Ahí vemos que se le acaba la barra ahí. Y tiran super. La presión, la presión no para. Ha decidido querer matarlo. Está defendiendo muy bien. Ahí, bien. Bien fiestas a presa, la mujer. Yo no sé. Ese Uber ride primero que lo he hecho. Luis se le ha lanzado con el DLCs. A dirección porque ahora Thunder tiene posibilidad. Ahí va a ser. Ahí. Ahí va, tío. Le entra por debajo, le cubre todo, la presa se la ve muy bien, Shanks. Antiaéreo no le da. Otro antiaéreo tampoco le da. Otro antiaéreo tampoco le da. ¿Has contado cuántas antiaéreos se ha tirado en un momento? Esto es doloroso, ¿eh? No, no, no. Sí, sí, porque ahora ha perdido Thunder toda la presión. Y una presa muere, ¿eh? Bueno. Le da, le da. Y le mata a la mujer. Se ha fugado, ¿eh? Shanks tiene overdrive ya, pero... ¡Ay, Dios! Se ha presa. No, ha fallado, ha fallado. No tenía mujer. Tenía que buscar la forma de continuarlo. ¡No! Le ha castigado el backdash. Un antiaéreo, coño. Lo bueno que es tu antiaéreo. ¡Action! ¡Action! ¡No se lo han pensado! Uno ha cargado el B y el otro ha tirado la mujer. Ahora se apartan. Bueno, ha esperado. Thunder está jugando, pero... Vale. O sea, el combate está... No debería enfocarlo de esa manera, ¿no? No debería enfocar nada. Nada de esta forma. A ver, ahora si Thunder se despierta. ¡Muy buena! Ahí, sí señor. Retira al suelo. La presa no será comido. Se libra Shanks. Le corrompe la guardia. Muy bien. Natma Gunther lo tiene lejos. Se enfoca a la mujer. ¡El tobrero! Ahora es la presión de Shanks. Intenta por arriba. Overhead otra vez. Continúa. Muy bien cubierto por Thunder. Tiene que retirarse ahora mismo. Ahí lo haremos. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Ha cubierto una presión entera. No está nada mal. Pero... Eso... No lo da de combate. Le queda un piño. Veremos ahora si Shanks... Ahí. Ahí, sí. Shanks no ha aguantado. Madre amor, hermoso. Ahora ha entrado el Thunder. Lo dejará en pared. Un piño, un poco de daño. Le rueda a Shanks con toda la caradura del mundo. Sí, ha visto el... Ha visto el... El cat jump. Ha visto el cat jump y ha dicho, vale, mira, aquí viene... Es que no lo da. Eso duele, eso duele mucho. Le da refilón como el que no quiere la cosa. Mira lo que está diciendo Gray en el chat. ¿Estás de acuerdo? No hay mejor canción en Smoothie, totalmente de acuerdo. No hay mejor canción en todos los videojuegos. Supera incluso String the Dark. Ese post-wall caí. Ese veía, se veía, pero buena. Vale, ahora es Thunder el que entra. Le da sus ojos de lucha. Le entra la presa. Muy bien, va a quitar vida de esto. Y va a gustar buena situación. No, muy mal por parte de Shanks. Mala decisión. Tirar ese poke ahí. No le castiga el antiaéreo. Lo va a cazar. Un cerro aparta presa. Y ahí se acaba el combate. Van 2 a 1. Thunder se está recuperando. Sí, aún puede recuperarse. Es que estoy leyendo el chat. Creo que dicen que el Vlade y que el Ginty sí es más difícil que el Vlade. Yo opino que el Vlade es bastante más complicado que el Ginty. Bueno, no hace falta que entremos en discusión así cuando sabemos que la ganamos nosotros. Ahí, se lo ves más difícil. Es que está bueno. Venga. Dale, dale. Pone Taito allí detrás. Eso me lo pareció a mí. Ah, no, pone Station, Station. Vale, vale. Como he visto, Tation. Digo, a ver si sean tan frikis. Si se le han puesto un arcade allí. Son capaces. Es que esto es Midgard. Vale, ahí está el Cloud, ¿no? Sí. Y el sector. Está allí el reactor Mako. Mal hecho eso. Estaba rodando su parada. No tendría que haber rodado. Y está perdiendo media vida por estos errores. ¡Uh! ¡Qué dolor! Ha hecho la barra de los Heidro 6B. Qué espias, tío. Burstea. Lo quiere aguantar. Ahí ha tocado muy mal Thunder. Le tira el Burst. Tampoco quiere aguantar más esa presión. Le entra por debajo. Atención. Intenta burstear. No lo consigue con la presa. Le tira la meser. Sale disparada. Y otra vez. Ahí lo vemos. Y por arriba hay presa. ¡Oh! Esto. Ahí, al haber entrado ese golpe, supongo que se pensaba que habría entrado y que ahí seguiría combo. ¡Oh! ¡Oh! Golpe de la mujer. Otra vez se levanta muy mal Thunder y ha perdido media vida. No tiene tanta vida para poder permitirse perderla a Taokaka. No. Media vida ya. Media vida ya. Y esto es un combo de Susano mal tirado. No, nunca. Siempre tienes que cubrir al lado que viene Redius. Lo que pasa es que Redius te puede cambiar el lado si se maniota de pega. Lo que pasa es que hay Waycap castigable. Sí. Ahí. Esta por arriba la continúa muy buena. Esto está muy complicado, ¿eh? Lo tiene muy difícil, pero si aguanta un poco... La Elkopf no ha llegado el Comangrath. Tiene que aguantar un poco porque el Burst está a punto de rellenar. Es muy importante. Me llama Doris a la marioneta y se tiran picados con los taladros. Sí, sí. A lo mejor se le pone los notas de otra. No, no, no. Ese Burst del Guilty ahí mal tirado. Burst del Guilty. Bueno. Pues esto es todo de momento.